Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos para contarte que cuando el reloj indica 23,5 minutos, el Congreso de UNTER aceptó la oferta salarial del gobierno de Río Negro. El encuentro realizado en General Roca concluyó con que 114 delegados votaron para aceptar el 32% de aumento planteado desde la Administración de Arabella Carreras. La información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo da cuenta que el Congreso de la UNTER aprobó aceptar la última propuesta salarial del gobierno de Río Negro, que incluye una suba del 32% para la primera mitad del año, una revisión en la segunda mitad y la devolución de los días de palos descontados. La decisión se tomó hace un ratito nomás, por una mayoría de 114 votos a favor y 90 rechazos. El Congreso se realizó, repito, en General Roca, así sobre la ruta 22, durante largas horas. El resultado era el esperado, ya que un día antes, como ustedes recordarán en Mapuchito Noticias, le dimos a conocer que las asambleas de las seccionales para resolver sus posturas y la mayoría de las filiales se decidió por la aceptación de la última propuesta salarial. 12 seccionales llegaron al Congreso con el mandato de aceptar la oferta formalizada por el Ministerio de Educación. El Congreso se compone, recordamos, de 18 seccionales. La oposición interna a la conducción de UNTER coincidió en el rechazo en la asamblea de Cipolletia y en el Río Colorado. Hacia la noche del jueves, como te contamos oportunamente, también se conoció el rechazo de la seccional Bariloche que va con esa moción al Congreso que comenzó hoy en horas de la mañana y que concluyó hace un ratito con la aceptación por mayoría de los que estaban para votar de acuerdo al mandato de las distintas seccionales. El oficialismo gremial impuso un aval a la pauta del 32% y votaron a favor Viedma, Surmedio, Balcheta, Catriel, Villa Regina, Alma Fuerte y Roca, la seccional con más representación. Esto es un acto importante para la Administración de la Vela Carreras porque se planteaba durante algunos días que el conflicto con el gremio docente podría tener continuidad si es que se imponía la decisión de lo que es el ala opositora que hay dentro de la UNTER a la actual conducción de Sandra Escheroni. Lo cierto es que este es un respiro para el gobierno ya que la UNTER aceptó al igual que lo hizo ya la UPCN, como hace también el gremio ATE y el avance con los policías autoconvocados dan la pauta de que el gobierno ha podido encarglar al menos por un tiempo la cuestión salarial en la provincia de Río Negro. Hay disconformidad del gremio ASPUR, gremio que además no es reconocido por no tener personería jurídica en Río Negro por parte de la Administración Carreras. La síntesis de todo esto es que la UNTER acaba de aprobar el 32% de aumento ofrecido por el gobierno de Arabella Carreras, sumado a esto la aprobación de los gremios reconocidos en el marco de la función pública y solo quedó fuera de esta situación el gremio ASPUR que no convalidó este 32% pero que no es reconocido ni por sus colegas y pares gremiales y mucho menos por la Administración de Arabella Carreras. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste, Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletería Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones O en caseros 1314 de Viedma Bicicletería Marcelo Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita, fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita, a la vanguardia Desde la Comarca para la Región 25 de Mayo, 455 Viedma